Hola a todos. Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de a qué hora veas y escuches este vídeo. Nos toca el horóscopo de hoy de arcanos.com correspondiente a miércoles 6 de junio de 2018. Como siempre estamos en Google y buscamos horóscopo de hoy arcanos. En primer lugar, horóscopo de hoy de arcanos.com. Nuestro sitio web, clic en ese primer enlace. Ya estamos en el sitio web, horóscopo de hoy, miércoles 6 de junio de 2018. Comenzamos a leer. Aries, nada te beneficiará más en el amor que ser realista. Lo decimos siempre, pero para que te enteres de exactamente por qué entra a nuestro sitio web, tal como te indicamos en estos vídeos diarios, dale clic en leer más. Tauro, por el momento los éxitos laborales pueden ser de menor importancia, pero siempre hay algo que puedes hacer, Tauro, para mejorar y crecer. Dale clic en leer más en nuestro sitio web. Géminis, no te equivoques con la persona que te interesa sentimentalmente. ¿Qué pasa? ¿Qué hay? Dale clic en leer más en nuestro sitio web Géminis. Cáncer, ciertos cambios se precisa en las finanzas. ¿Cuál es? Entra al sitio web arcanos.com y dale clic en leer más en tu horóscopo de hoy. Leo, recibirás el apoyo esperado en el trabajo. Qué bueno Leo, pero ¿qué hacer? Leer más. Virgo, te mantendrás firme y sereno ante situaciones complicadas en el amor. ¿Cuáles pueden ser estas situaciones, Virgo, y qué más hacer? Entra al sitio web y dale clic en leer más. Libra, protege tu posición en el trabajo. Hay personas en quienes no debes confiar. Ten cuidado Libra, cuídate las espaldas. Y para enterarte de más, clic en el enlace que te lleva a leer precisamente más. Escorpio, no arriesgues tu dinero en actividades tudosas. Hay peligro Escorpio, entérate. Clic en leer más en nuestro sitio web. Sagitario, futuro brillante en las finanzas. Qué bueno Sagitario, es lo que esperas, es lo que necesitas, es lo que mereces. Leer más para enterarte. Capricornio, es preciso ser más realistas para evitar frustraciones en el amor. Otro más que lo necesita. Leer más para enterarte de qué hay para ti Capricornio. Acuario, todo se vuelve confuso en el trabajo. Gracias a intereses opuestos a los tuyos. ¿Cuáles son estos intereses y qué puedes hacer Acuario? Entra a nuestro sitio web, tal como te indico, y clic en leer más. Pisces, debes iniciar la búsqueda de una mejor opción en el trabajo. ¿Por qué Pisces? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Clic en leer más en nuestro sitio web y te enterarás por qué. Y como siempre les digo, esto que les leo es solamente uno, elegido al azar, de cada uno de los siete horóscopos temáticos que diariamente hacemos para ustedes, para cada signo zodiacal, en arcanos.com. ¿Qué más hay? Démosle clic, por ejemplo, a Libra. Leer más. El sitio web nos lleva, en este caso, al horóscopo de hoy, miércoles 6 de junio, para Libra. Vemos ahí que hay horóscopos y acá están los siete. Amor parejas, amor solteros, dinero, trabajo, profesión, viajes y amigos. Dale clic en leer más en cada uno de los casos para que te lleve a la predicción completa y esto que te dijimos ayer. Horóscopo de la salud para cada uno de los signos zodiacales y para cada una de las doce partes del cuerpo humano tal y como la astrología clásica las conoce. ¿Qué pasa con esta enfermedad hepática posible? Bueno, le das clic en leer más y esto te lleva a la predicción completa, en este caso, para ti, Libra, la advertencia que siempre se hace que frente a cualquier dolencia hay que ir de inmediato al médico. Entérate de que dentro de estas doce predicciones, una para cada una de las partes del cuerpo humano, también tenemos información sobre hierbas, plantas, tratamientos naturales que puedes llevar y que se adecúan a esa parte del cuerpo humano en específico. Si sigues bajando, verás este navegador del cuerpo humano. Ahí están las doce partes, en esta imagen antigua del medioevo. En cada una de ellas hay una predicción de salud para ti. Por supuesto, para todos los signos y doce casas, fíjate. ¿Quién te ofrece esto? Nadie. Solo arcanos.com Puedes ir al horóscopo de la salud para todos los signos zodiacales si quieres ver el de alguien más, amigo, pariente, en fin, la persona que te interese. Y por supuesto, seguir consultando. Eso es lo que tenemos para cada uno de los signos zodiacales en arcanos.com Muchísimas gracias.